hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo puedes colocar imágenes de iconos en tus carpetas de windows 10 empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien windows 10 como tal es un sistema o una versión de sistema operativo bastante interesante que es ligera elegante estable y además como tal personalizable y personalizar nuestro computador puede llegar a ser sumamente divertido tal es el punto de las cosas que podemos personalizar hoy en windows 10 que hasta nuestros accesos directos de carpetas podemos personalizar ok dejando volar nuestra imaginación para que creemos como tal diversos accesos directos que pueden resultar interesantes divertidos y hasta intuitivo ahora bien cómo podemos llevar a cabo esto bueno el proceso te lo voy a mostrar directamente desde el computador bien lo primero que tenemos que tener a la mano es la carpeta que vamos a trabajar y también chicos debemos tener imágenes en png es importante que sean en png para que todo se vea bonito y no se vea feo ok luego vamos a utilizar una herramienta de conversión en este caso vamos a trabajar con convertir convertir te va a permitir de forma online pasar de png a icon lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro archivo que tenemos en el escritorio en este caso un minión y lo vamos a poner a convertir ok vamos a seleccionar todo y le damos a convertir vale en este caso como es gratuita la página vamos a hacer el proceso de uno en uno bueno yo voy a hacer nada más la prueba con un acceso directo para las personas que se registran y pagan la versión pro pueden convertir varios archivos de forma grupal ok el proceso de conversión suele ser rápido pero si a ustedes se les puede llegar a presentar un problema como el que se me está presentando a mí que es que se queda la página procesando y procesando y procesando yo les recomiendo que reflejen la página ok porque realmente convertir de png a icon es algo que no debería tardar más de unos 30 segundos o máximo un minuto suponiendo que tienes un internet bastante lento ok entonces mucho cuidado con eso no esperen demasiado refresquen su página y ya debería solucionarse el problema en mi caso yo me voy a valer de la imagen icon que ya tenía convertida porque ya había hecho el ejercicio anteriormente entonces me voy a la carpeta clic derecho propiedades y me va a salir este cuadro emergente ok donde voy a tener diversas pestañas y voy a buscar la pestaña personalizada ok me voy a donde dice cambiar iconos y voy a pinchar ahí y voy a encontrar varias opciones muy recomendable que ustedes se pasen por ahí por si quieren utilizar una de estas opciones pero si no se van a examinar y seleccionan su imagen que ya está en formato icon ok le dan a abrir le van a dar a aceptar luego le van a aplicar es muy importante que hagan el proceso y luego le dan a aceptar y listo miren la carpeta tiene forma de minión ok ahora pueden hacerlo con cada una de sus carpetas bien chicos ya vieron el procedimiento no es complicado regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo